¿Tení? ¿Tení? ¿Tení un cocinador? No, no tengo cocinador. ¿Dónde paso? Ah, ya. Yo era un lugar seguro. En mi las poblaciones crecía. No había guerras, hambre o demencia. Miles de años pasaban en paz, en paz. Luego vino la marea. Algunos lograron llegar. A los pedazos de Islas Nuevas. En mi pecho se abría el continente. Todavía unos años más en paz. A los pedazos de Islas Nuevas. En mi pecho se abría el continente. En mi pecho se abría la tierra. Trozos de países destruidos. Todas las muertes sirven. Todas las muertes sirven. Todas las muertes sirven. Todas las muertes sirven.